Pese al complicado panorama económico, más yucatecas le han apostado a emprender un negocio para sacar adelante a sus familias o en el caso de los adultos mayores para entretenerse en algo productivo, manifestó Eneida Medrano, presidente de la agrupación femenina empresarial yucateca. Hay mucha mujer emprendedora, no solamente jóvenes, sino también gente que en su momento dado ya están pensionadas, que ya están preparadas y que ya tienen tiempo para empezar un negocio y están buscando qué hacer. Entonces en nuestro grupo tenemos desde jovencitas de 20 años hasta gente que ya tienen 70 años, que es impresionante, ves cómo se capacitan con la tecnología, viendo que tomando cursos para que vayan actualizándose toda su empresa. Indicó que a cuatro años de esta agrupación, que está conformada por 60 socias, han detectado que el principal obstáculo de las mujeres para continuar sus proyectos productivos es la falta de confianza de que pueden hacer realidad sus sueños y en ocasiones no son apoyadas por su familia. Yo siento que tienen que creerse lo que vale la mujer, la mujer tiene una disyuntiva entre lo que es su familia, sus hijos y su negocio, pero cuando se trabaja en favor de la familia y va de la mano con el esposo y los hijos se logra un éxito. Medrano Rivero hizo un llamado a las mujeres que desean emprender sus negocios para acercarse a agrupaciones como la FEI, en la que recibirán asesoramiento y acompañamiento para que su negocio logre consolidarse. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merle Gómez, Notivisión.